El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. lleva a cabo este miércoles una reunión ordinaria que tendrá como tema central a Venezuela, donde se espera la presencia del canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, quien, según la agenda oficial, expondrá sobre los desafíos del narcoterrorismo a la institucionalidad democrática. Esto tras el incremento de las tensiones entre Venezuela y Colombia, luego del anuncio del regreso a las armas por parte de las FARC. Asimismo, se prevé aprueben dos resoluciones. La primera es sobre el respeto a la inmunidad parlamentaria y la segunda resolución, que se someterá a votación el día de hoy, trata de la convocatoria del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Una vez aprobado el órgano de consulta, la resolución recomienda llamar en la segunda quincena de septiembre a una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de cada país, esto para determinar bajo qué modalidad será aplicado el tratado. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para Efecto Cocuyo.